I've just received a call from Secretary Clinton. Well, folks, it's time to kick it old school. She congratulated us, us, us. Humbly, for maybe even eight years. I look very much forward to being your president. Tenemos un nuevo presidente electo en Estados Unidos. Se llama Donald J. Trump. Knock the crap out of him, would you? Es un hombre que empezó su campaña con una retórica racista en contra de los mexicanos. Propuso prohibir la entrada de los musulmanes a Estados Unidos. Y, por supuesto, se expresó de manera misogina contra las mujeres. Pero hay una de las cosas que más me asustan. Y es que él no cree en el cambio climático. En uno de sus tweets dijo que el cambio climático es una farsa perpetrada por los chinos. Su vicepresidente, Mike Pence, piensa que el cambio climático no es creado por los humanos, sino que es un fenómeno natural. Yo sé que a mucha gente le importa poco la política internacional. A veces dicen, yo vivo en Costa Rica. A mí qué me importa quién sea presidente, quién sea senador, quién sea congresista. En nuestra época sí importa. Porque lo que estos madres decidan tiene mucha injerencia en todo el mundo. Les pongo un ejemplo. Durante ocho años, George Bush se negó a aprobar tratados sobre cambio climático. El Tratado de Kioto, por ejemplo. Recientemente, con Barack Obama, como presidente, se logró un acuerdo enorme mundial. El Tratado de París, en el cual Costa Rica tuvo gran injerencia, gracias a Cristina Figueres. No solamente Estados Unidos tiene que ver, son muchas naciones desarrolladas, pero Estados Unidos marca mucho la pauta. Y si el presidente del país no cree que el cambio climático es real, va a seguir contaminando. Va a seguir haciendo fracking, va a seguir apostando en el petróleo, y va a disminuir el énfasis en las energías verdes. Yo sé que suena como ciencia ficción, pero pronto van a ver ciudades bajo el agua. Es increíble que así sea, pero es la realidad. Honestamente, eso es lo que más me asusta. Yo sé que todo bien con hacer dinero y todo bien con sacarle recursos al mundo. Pero qué ganas con plata si no tienes planeta, madre. O sea, pensemos un poco más allá. Eso es preocupante. Eso nos afecta a todos. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!